Hola, me llamo Ignacio Tortajada Montañana, pertenezco al departamento de ingeniería gráfica y estoy adscrito a la escuela técnica superior de ingeniería del diseño. En este bloque vamos a tratar de explicar la práctica dos en la gestión de los procesos del color, titulada medida del color. Como todas las prácticas está estructurada en tres partes, una primera parte en la que se planteará el desarrollo teórico del contenido de la práctica, una segunda parte en la que se dirá exactamente qué es lo que hay que hacer en el laboratorio y una tercera parte en la que se comentarán los contenidos mínimos que serían recomendables que tuviera la memoria. Pasemos pues a planteamiento teórico. En la industria es muy importante la visión del color y mucho más la medida del color. La medida del color nos plantea una serie de dudas, como por ejemplo, ¿cómo se puede cuantificar el color? ¿Existen aparatos capaces de medir el color con cierto grado de perfección? Si el color es una sensación, ¿cómo se mide esa sensación? ¿Cuándo dejamos de ver un color para percibir otro? Bien, todas esas preguntas tienen un principio en cuanto al planteamiento y es saber exactamente cómo podemos cuantificar los colores. Experimentalmente se sabe que los colores se pueden reproducir mediante la mezcla de tres colores. Esto se debe básicamente al comportamiento humano. El órgano receptor o responsable de la visión del color en la retina tiene unos elementos que son los conos que son fotosensibles y concretamente son sensibles a tres longitudes de onda que corresponden al rojo, al azul y al verde. Por eso, única y exclusivamente con tres componentes numéricas, se supone que deberíamos ser capaces de poder cuantificar el color. A ese fenómeno se le conoce con el nombre de la trivarianza visual. La trivarianza visual, la CIE, en 1931, empezó a plantearla de tal manera que fue creando lo que se conoció después como sistemas de especificación de colores o espacios de color en los que a partir de tres componentes numéricas podía ser responsable de la medida de ese color. Y desde entonces, desde 1931 hasta nuestros días, se han llegado a cuantificar o a crear una serie de sistemas que se pueden agrupar en tres grandes bloques. Un primer bloque es el bloque de lo que se conoce con el nombre de los sistemas tradicionales. Son sistemas basados en tres componentes numéricas. Se empezó, por ejemplo, con el sistema RGB, que se basaba en el comportamiento humano. Después se empezaron a utilizar el sistema X, Y, Z mayúsculas, que se basaba en el comportamiento de una serie de observadores estándar, que eran los responsables de las variables X y Z y de la cantidad de luz, que era la Y. Otros sistemas que utilizaban el tono, la saturación, por ejemplo, el HLS, el sistema CMYK. Bien, una serie de sistemas convencionales. Posteriormente, se detectó que había una serie de problemas en el comportamiento del ojo, ya que el comportamiento es logarítmico. Y pequeñas variaciones en longitudes de onda en una zona del espectro no se correspondían con la misma percepción si la variación se producía en otra zona distinta del espectro. Eso hizo que se empezaran a crear una serie de sistemas que intentaran compensar esos defectos. Sistemas como el sistema UCS, como el Cielab, como el Cielub. A ese conjunto de sistemas se les llaman sistemas perceptualmente uniformes. Y, por último, hay un tercer grupo de sistemas, que son los que se conocen con el nombre de sistemas visuales, mucho más intuitivos, con una utilización en la industria bastante grande, y que se basaban en la creación de una especie de cartas de color, o sea, colores impresos, de tal manera que en una industria el cliente, pues, podía elegir o seleccionar. O el mismo operario podía comparar si los colores que estaba fabricando correspondían con un patrón a partir de una comparación visual. Esos sistemas, de entre ellos destaca, por ejemplo, el sistema Mansell, el NBS, el sistema Pantone. De entre todos los sistemas, para la realización de esta práctica, vamos a utilizar el sistema XI minúsculas y I mayúscula. Este sistema consiste en el uso de tres coordenadas, deriva del sistema XI Z mayúsculas, y como hemos comentado antes, es un sistema que se basa en el comportamiento de observadores estándar, las variables XI Z y la I, que es la responsable de la iluminación. Solo que este sistema tiene una componente nueva, y es que utiliza valores porcentuales. De tal manera que, como se puede ver en las fórmulas, la X, la I y la Z minúsculas son el tanto por uno de la X, la I y la Z mayúsculas. De tal manera que la suma de los tres tiene que dar uno, y por lo tanto, una de las tres variables es dependiente de las otras dos. Ese hecho ha servido para que, únicamente usando la X y la I, podamos generar gráficas bidimensionales, o sea, gráficas cartesianas normales, en las que poder representar el color. A esas dos variables, la X y la I minúsculas se les llaman coordenadas de cromaticidad, siendo la tercera, la I mayúscula, la coordenada o la responsable de la luminancia. Y por ello se ha creado lo que se conoce con el nombre de un diagrama cromático, que no es más que un sistema de ejes cartesianos X y, en los que se ha representado por los lugares geométricos que pueden tener los determinados colores en el espacio. Como se puede ver en el diagrama cromático, aparecen una serie de líneas que forman un perímetro, que tiene forma de lengua, de hecho, al diagrama cromático vulgarmente se le llama lengua de color, y que recoge en su interior todos los posibles colores que se pueden obtener. Los colores del perímetro van a ser los colores puros, los colores espectrales, y en su interior, ya en 1925, Kelly esbozó un estudio en el que planteaba las posibles zonas que ocuparía cada color. Como se puede ver, hay unas zonas que están ocupadas por un color, hay unas líneas que delimitan el paso de un color a otro, que no están muy claras, pero que aproximadamente se consideran que son esas, y desde 1925 hasta hoy, pues, se consideran vigentes. Sin embargo, nos estamos olvidando de la última componente, de la tercera. El sistema X y genera un diagrama cartesiano, o un diagrama cromático, pero la tercera componente, la I mayúscula, es una componente perpendicular a ellas, como se puede ver en la imagen, y que tiene una escala, de tal manera que, cuando la I tiene valores máximos, nos encontraremos en la zona del blanco, cuando tiene valores mínimos, nos encontraremos en la zona del negro, y, por lo tanto, toda la transición del blanco al negro, genera lo que se llama la barra acromática, es el punto acromático del diagrama. La pregunta que se puede plantear es, ¿dos colores distintos pueden tener las mismas coordenadas cromáticas? Y la respuesta es que sí, siempre que tengan distintas, o distinta coordenada de luminancia. Vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, en este diagrama cromático, si medimos un color, imaginemos que medimos un color, y los valores que nos da de X son 0,45 y 0,33, pues simplemente trazando unas líneas que salgan del 0,45 y del 0,33, donde se interseccionen, obtendremos un color, como en este caso se puede ver, que es el rosa. Esas coordenadas hacen referencia al rosa. Lo mismo se puede hacer, pero al revés. Si yo tengo un color determinado en el diagrama, por ejemplo, un verde, y quiero saber cuáles son sus coordenadas, solo tengo que trazar dos líneas que me indiquen los valores. En este caso, este verde tendría unos componentes de X de 0,1, y de Y de 0,6. También puedo utilizar el diagrama para conocer los colores complementarios. Ya se sabe que se llama color complementario aquel que pasa en línea recta por el acromático, por lo que, como se puede ver en el diagrama, el complementario del azul, está claro que sería un color amarillento, y el complementario del rojo, pues sería un color verde-azul. Los complementarios de todos los colores púrpuras, de la barra de los púrpuras, que se encuentran bajo, sería toda la gama de verdes. Bien, visto el diagrama cromático y el sistema X y Y en el que vamos a medir, es interesante, antes de pasar a realizar la práctica, saber que existen una serie de aparatos que son los que nos van a servir para poder medir el color y poder cuantificarlo. Los aparatos de medida del color se pueden dividir en dos grandes grupos. Un primer grupo, que única y exclusivamente se encargan de, una vez se realiza la medida, devolvernos los valores en coordenadas o en componentes numéricas, en esas tres componentes numéricas de la tribaranza visual. A esos aparatos se les llaman colorímetros, y contra más sistemas de especificación de colores usen para devolvernos las componentes numéricas, pues será un colorímetro de mayor calidad. Normalmente, como mínimo, suelen tener valores en el sistema x, y minúscula, y mayúscula, y en el sistema Cielab. Hay un segundo grupo de aparatos que tienen algo más de complejidad porque proporcionan más información, ya que además de proporcionarnos las coordenadas de color en cada uno de los sistemas, además nos pueden dar el valor del espectro. Esos aparatos se conocen con el nombre de espectrofotómetros o espectro radiómetros. Nosotros en la práctica vamos a utilizar simplemente colorímetros, puesto que de momento no vamos a tener que medir ningún espectro. Vamos a pasar a la parte práctica. ¿Qué es lo que hay que realizar en la práctica? Bueno, pues al alumno se le van a dar 20 cartulinas de la familia Canson AF150, todas en el mismo tamaño, en un DIN A4, y se va a utilizar un colorímetro como el que se ve en la imagen, un colorímetro de contacto de Minolta. Lo que hay que hacer es simplemente medir los colores de las cartulinas. Se van a medir los colores de las cartulinas, para ello se medirá en tres sitios distintos de la cartulina, para mantener un poco la uniformidad del tono, y se anotará haciendo una tabla en la que se colocará cada una de las cartulinas numeradas, a continuación el color, o mejor, la percepción visual que tenemos de ese color, y a continuación las coordenadas cromáticas, las tres veces que las hemos medido, y la media de las mismas. A continuación, se va a añadir una nueva columna, en la que utilizando un nuevo aparato, que se llama ColorQ de la casa Pantone, nos va a servir para medir el color Pantone que más se aproxima al color del objeto que estamos midiendo, y el resultado de esa observación la añadiremos en una nueva columna. Una vez tenemos tomados los datos, pasaremos a la segunda parte de la práctica. Sobre un diagrama cromático, vamos a intentar ubicar todos y cada uno de los objetos que estamos midiendo el color. Los colocaremos de tal manera que, una vez puestos, intentaremos buscar su longitud de onda. Por último, una vez tenemos los objetos ubicados en el diagrama cromático, y conocida la longitud de onda, pasaremos a reordenar las tablas anteriores, en las que, como se puede ver aquí, vamos a utilizar como elemento para la reordenación, la longitud de onda dominante de cada uno de los objetos, y en caso de que tenga la misma longitud de onda dominante, utilizaremos el criterio de menor luminancia. Y con eso, daremos por concluida la práctica. Por lo que, para la memoria, como mínimo, habría que utilizar tres documentos. Un primer documento, recordando, que sería el de la tabla de toma de datos, en lo que colocaremos cada uno de los objetos, cada una de las cartulinas, unido a cada uno de los colores que percibimos de esas cartulinas, a continuación, una columna con los valores tomados en las medidas del colorímetro, otra columna con la media, y una última columna con el color Pantone que más se aproxima. Una vez se ha generado la tabla, un segundo documento necesario va a ser el del diagrama cromático, en donde se ubiquen todas y cada una de las cartulinas, y donde se pueda obtener los valores de la longitud de onda dominante de cada uno de los objetos, y un tercer documento, en el que se reordenará la tabla, colocándolos por de menor a mayor longitud de onda dominante, y en caso de igualdad, los que tienen menor luminancia a mayor luminancia.